¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, hoy vuelve la Champions League en un partido importantísimo Barça-Juventus, importantísimo digo porque puede ser que sea la última vez en que Cristiano y Messi y Messi y Cristiano se enfrenten, ya sabéis que lo tuvimos aquí en la Liga Española durante muchos años y era algo normal que se enfrentaran los clásicos tanto en Liga como en Copa de Rey en Champions se enfrentaron solamente una vez, en aquel 2011 entonces, como digo, es más complicado ahora que no están en la misma Liga y pues el destino ha querido que se enfrentaran otra vez en Champions en la Liga no se pudo enfrentar porque Cristiano ya sabéis que tenía el COVID positivo en COVID y ahora pues menos mal que el destino los ha dejado tranquilamente, que se enfrenten y vamos a ver qué tal ahora mismo lo estoy viendo, se estaba abrazando Messi y Cristiano va a comenzar el partido chicos, a ver qué pasa, esperemos que gane el Barcelona ya sabéis que yo soy el Barcelona, esperemos que gane y ya está, comenzamos con el partido ¿Penalte? Penal para la Juve a los 11 minutos ¿No te creo que haya sido penalti? ¿Se le ha hecho cuerpo? ¿No están diciendo los comentaristas? No, ¿penal dónde? ¿penal dónde? Si esto es penal, entonces hay 15 penales por partido No, eso le van a quitar, le van a quitar, o sea, el VAR se pita este penal, apaga luz y vámonos Madre mía chicos, menos mal que vamos primero ahí en la Champions, pero este penalti inventado Hasta los comentaristas lo han dicho, eh, penalti inventado No lo veo, eh, no lo veo, un penalti regalado, o sea, la cosa hay que decirla, cuando digo penalti es penalti, pero cuando ha regalado hay que decirlo Lo están diciendo hasta los comentaristas, es que mirad, mirad hasta la repetición, le pone cuerpo Tres ahí, y yo cuatro que no son, el que llega es penalti es porque no sabe de fútbol, así de claro Chicos, decirme en comentarios qué os ha parecido, sinceramente, eh, sé del equipo que seáis ¿Os ha parecido penalti o no ha parecido penalti? Yo es que da igual que hubiese sido el Barcelona, no, yo soy el Barcelona, pero da igual O sea, yo hubiese visto ese penalti con que era otro partido, digo ¿What? Y lo peor no tengo que estar al VAR, no sé pa' qué, o sea, el VAR No le dicen, oye, que estás equivocado que no ha sido, ah, vale, perdón, no, nada Para adelante Madre mía, qué gol Esta situación es un gol bueno, eh, de jugada El Barça ha estado dormidísimo Si le meten otro gol, 0-3, nos manda pa' segundo puesto, eh ¿Cuánto quedamos de la ida allí? 0-2 también 0-3, no, 0-2, ¿no? ¡Ay! No, tenía el primer tiro a puerta en el minuto 21, pero bueno Buffon con 45.000 años, sigue siendo bueno ese hombre Es que da igual que nos haya metido un gol que no fue, o sea, un penalti que no fue Y un golazo, bueno, el segundo fue un golazo Pero es que el Barça está haciendo, o sea, nada y menos O sea, lo de la Liga se está reflejando aquí Lo que estamos haciendo en la Liga, que estamos haciendo nada, pues está bien aquí Este año el Barça va a ser, yo creo que, lo mismo que el año pasado La Liga, súper complicadísima ha estado O sea, tiene que pasar, tiene que pasar muchas cosas para que el Barça gane la Liga Y la Champions, pues, también, o sea No sé qué va a pasar esta temporada, pero bueno Esperemos que cambie la cosa, porque si no, en blanco otra vez, ¿eh? ¡Gol! 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 ¡Ay! ¡Qué tiro de... ¡Uy, qué buena! Para una vez que le sale esa jugada Entre Messi y Jordi Alba Messi se la tiró Al medio a Buffon Pero Buffon es que Buffon es muy buena ¡Ay! ¿Qué nos entra? No le pega, no hace nada, empieza a tocarlo todo el rato, macho Es que una vez vale, dos veces vale, pero todo el rato Ya se la sabe la jugada La Juventus se cierra atrás y ya está No hace nada el Barça ¡Qué buena! ¡Vamos, gol! ¡Gol! ¡A un Griezmann! ¡Vamos! 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 ¡Dásela! ¡Madre mía! ¿Por qué no entra ese balón? ¿Por qué no quiere entrar? ¡No! Porque se la dieron a Griezmann muy atrás Griezmann lo bueno que hizo es que no tiró Porque si no la iba a tirar lejísimo seguro La dio atrás a Messi Y Messi tiró, pero... Es que estaban todos bloqueados ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Puede ser penalti, eh! ¡No! ¡Penalti o no penalti! No he visto nada, no puedo decir nada He visto que Messi le ha venido el balón Le ha tirado y alguien le ha derribado Pero no he visto nada No puedo decir penalti a 15 kilómetros Que se está viendo el partido Lo que estaba diciendo es que el partido de la ida De la Juventus O sea, malísimo El Barça ganó, si no me equivoco, 0-2 creo Y sí, 0-2 Y la Juve no, o sea, no daba signo de nada Ni ataque, ni de nada Y este partido cambia totalmente O sea, parece que la Juve fuera el Barça Al revés, en el partido de la ida Y el Barça la Juve Yo creo que esa jugada, a ver si es penalti Han dicho que no el Bar, pero a ver A ver, a ver A ver, la están repitiendo, ¿vale? El Bar decidió que no hay falta De que no hay penal Para mí es penal No estoy con estoico, eh No es penalti eso A mí me parece penalti Pégale, pégale, pégale Messi Uy Oye, qué mala suerte está teniendo Messi Qué mala suerte está teniendo Messi Ha tirado tres veces Y las tres veces Le ha ido al medio a Buffon Por lo menos que se estire Buffon Por lo menos Que a lo mejor Buffon llega Porque Buffon Puede tener los años que tiene Pero es un porterazo Pero por lo menos que ejercite un poco, ¿no? Que le haga un poco de Que ejercite un poco a Buffon Que le va al medio Buffon solo tiene que poner los guantes Pum, la para Mira, es que buscan, buscan No, no son las que es ahí Uy, esa mano, eh Qué parada Creo que había mano, eh De alguien del Barça Creo que había mano De alguien Del Englet, creo Creo que había mano, eh Uy, Araujo empujó a Cristiano Uy Es penalti, eh Es penalti, eh Es penalti Es penalti, eh Lo va a pitar Este sí es penalti, eh Ese sí es penalti, eh Hombre, podría compensarlo Aunque lo va a pitar, yo creo El Barça tiene muy mala suerte Lo va a pitar En mano clarísima Mira, si el árbitro no lo pita Que no va a ser así Lo va a pitar seguramente Pero si lo pita Eh, en mano O sea, no pasa nada Pero si no Lo arregla por el penalti Del principio que no fue, eh Lo va a pitar, lo va a pitar Es que era penalti, claro O sea, era penalti, claro Bueno, Cristiano No suele fallar penalti Lo va a meter seguramente Y ya nos ponemos de segundo, chicos A la Champions también Que Cristiano no falla Vamos, pues nada, 0-3 A ver Madre mía el Barça Está Este Barça está increíble, eh Qué recuerdo tenemos del Barça de antes Ahora Lo penoso que está el Barça, eh Yo tengo una cosa El Englert Es un buen central Porque no es malo Pero comete muchas cagadas Muchas cagadas O sea, lo tengo que decir Nunca lo he dicho En ninguna reacción de partido Pero es primera vez que lo digo Pero el Englert O sea, sé que no fue el del primer penalti Pero es que Si no Si no es este partido Es el otro Va a ser penaltis Si no es por falta Es por mano El partido del Clásico Contra Ramos Hizo un penalti también Que bueno También es un poco dudoso Porque Ramos ya sabe lo que hizo Saltó un poco así Un poco tal Pero da igual Si no es por una cosa Es por otra Si no es por mano Es por falta Si no los pulsan Si no No sé El Barça va a no meter ningún gol No te creo que no metan ningún gol Por lo menos el del honorcito Ahí Aunque sea Venga, el del honor Vamos a pasar como segundos No me lo puedo creer O sea, hemos ganado todos los partidos Menos este Y ahora por diferencia Y ahora por diferencia de goles Que también tenía que meter La Juventus Y nos ha metido tres Vamos a pasar como segundos Oye, pero una cosa Están diciendo aquí Que la Juventus Tal cual está Pasa de primero Y el Barça de segundo Pero yo estoy viendo aquí En la aplicación Y me dice que La diferencia de goles El Barça lleva más once Y en la Juventus Más diez O sea El Barça sigue ganando por un gol Sigue primero No entiendo Fuera de juego Fuera de juego Penalti pero fuera de juego Tenemos tan mala suerte Que es penalti Pero es fuera de juego Vas a ver Fuera de juego es No sé No sé No sé Lo del Bar No lo entiendo Lo estoy diciendo yo Si es que Si es penalti Es penalti Si no es penalti No es penalti Pero que hagan las cosas bien Este ha sido penalti Porque estaba agarrando A Cristiano El de la mano También Bueno lo pitaron El primero que Cristiano Chocó un cuerpo a cuerpo Con Araujo No es penalti Y lo pitaron Que de ahí bueno Desestabilizó todo el partido Pero bueno Tampoco es plan De decir que fue culpa de eso Porque el Barça No ha hecho absolutamente nada En todo el partido Ha tenido tres tiros Como he dicho Y ninguno ha ido adentro Pero bueno A lo mejor aquí entienden De que el agarró Que el agarró no es suficiente Para el penalti Pero a lo mejor han dicho Bueno el Barça Ha perdido 3-0 Pero bueno Si van a tener piedad Que la tengan siempre Con todos los equipos Bueno chicos Hasta aquí el partido Que vergüenza de partido Bueno no se puede decir Que ha sido un único partido Ya viene de tiempo atrás La verdad es que no se sabe De cuando Lleva esta mala racha El Barça Porque bueno Gana un partido En la ida Como he dicho La Juventus 0-2 Y tú crees que bueno Que parece que está recuperando Sensaciones Parece que está recuperando La forma del Barça Pero de repente Quieres contra el Atlético Bueno el Atlético Que va primero en la liga Con dos partidos menos Que es candidato A ganarla con la Real Sociedad Vamos a ver que pasa Todavía quedan muchos Muchos partidos por delante Pero bueno Dices tú Bueno es un buen equipo Está jugando bien Tal puede pasar Que pierdas 1-0 Nada más Y un fallo de De Ter Stegen Ya sabéis lo que pasó En el partido Pero luego viene el Cádiz Un recién ascendido Que bueno también El Cádiz lo está haciendo Muy bien Le ganó al Madrid Y también ahora Le ganó al Barça Este fin de semana Y ahora te enfrentas A la Juventus En tu casa Que hace 7 años No perdíamos En casa Contra el Bayern Creo que el partido Ese fue el de Que quedó 4-0 allí En la casa del Bayern Y aquí perdimos 0-3 Cuando estaba Robben Ribery Mario Gómez Toda esta gente Perdimos Y desde ese entonces No hemos perdido en casa Y bueno La racha hasta hoy Ha acabado Con incluso El mismo resultado 0-3 Un partido en el cual La Juventus Desde el primer minuto Ha estado súper cómoda O sea Como nosotros estuvimos allí Cuando jugamos y ganamos 0-2 Pues igual Faltaba como digo De Ligue Alessandro Cristiano Esos jugadores Que bueno Se han notado Buffon tampoco estaba jugando En la ida Si no me equivoco Y también se nota Buffon a sus 42 O 43 años Que tiene ya el hombre Pues se sigue notando En la portería Y a pesar de todo Que no es excusa Ni tampoco se justifica Pero hemos tenido 3 o 4 ocasiones Y no hemos metido ninguna No hemos tenido suerte Y un penalti que ha podido ser El de Griezmann No ha sido por el fuera del juego Pero bueno chicos No hay nada que decir Hemos pasado No sé si primero o segundo Voy a mirarlo Lo pongo aquí Para que veáis que no miento Ni nada Veis que pone Barcelona Juventus No sé si se ve La diferencia de goles 11-10 Aquí Por aquí se ve Lo veis Entonces Ya contando con este partido Se supone que el Barça Pasa primero No sé que dependerá No sé El gol a Verac Pero no creo que tenga que ver El gol a Verac O sea La diferencia de goles Tiene que ser ¿No? O sea El Barça metió 2 allí La Juventus 3 aquí Y No sé Por diferencia de goles Como digo Espera un segundo Que ajusto la cámara Ahí Por diferencia de goles Se supone que el Barça Tiene un más uno Entre el Barça y la Juve Quiero decir Un más uno Entonces el Barça Pasa como primero No lo sé Ya veremos a ver Por qué razón Si el Barça no pasa primero Por qué razón es Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Lamentablemente Para el Barcelona Lógicamente no Pero bueno Si queréis más fútbol Dale like Suscribiros Y nada En estos días Se viene la final De la liguilla mexicana Entre el Pumas Y el León Así que Estad atentos Porque se viene Una final Buena De ida y de vuelta Así que Estad atentos Que lo voy a subir al canal Y sin nada más que decir Chicos me despido Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Y nos vemos chicos Hasta la próxima Bye bye